5, Romanos 12, 5, la carta del apóstolo San Pablo a los romanos, a los romanos, capítulo 12, el versículo 5. Está hablando con un tema muy hermoso. Dios viene desde Canadá, sobre, para, sentimos nosotros, nosotros un solo, un solo cuerpo, un solo cuerpo. ¿Qué es la historia de un solo cuerpo? La historia de un solo cuerpo, cuando hizo Cristo, fundó la iglesia, habló con la gente, murió con nosotros, nos perdonó, derramó su sangre y después murió en la cruz, después resucitó y subió al cielo. Entonces, ¿dónde está Dios? Así nada más la historia, vino, murió, resucitó, subió, hasta aquí no más. No, Él subió al cielo como cabeza del cuerpo. Nosotros como cuerpo hay cabeza y hay el cuerpo. La cabeza subió al cielo y dejó su cuerpo aquí en la tierra. Es, los cristianos, la iglesia, dejó su cuerpo en el altar, en la iglesia, en la comunión. Cada persona comulga, come el cuerpo de Cristo, significa está comiendo el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Así queremos nosotros el sacramento de la comunión. Entonces, ustedes aquí y nosotros comiendo el cuerpo de Cristo. Ellos en Canadá comiendo el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo. La gente en Egipto, la gente en Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, estamos comiendo el mismo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Por eso todos nosotros, como dice el abuso San Pablo, nosotros somos un solo cuerpo, porque nosotros comemos el mismo pan, el mismo cuerpo. ¿Entiende esto? Fácil. Como todos estamos comulgando el mismo cuerpo, por eso nosotros estamos unidos en, en, en un solo cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. Por eso nosotros todos, un solo cuerpo. Significa el que no se comulga, el que no se comulga, el que no puede comulgar, significa que se va a dar del cuerpo. Fácil. Abula. Entonces, la comunión, bueno, no olviden el pueblo sobre la comunión. No. Los apóstoles, los apóstoles, cuando recibieron el Señor Santo, no los necesitan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.